space presenta noviembre un mes reservado para los más valientes 300 especial la gloria o la muerte apalooza especial duplas explosivas the closer última temporada estreno la última carta 2 y además the amazing race edición brasil justified suits recuérdame despedirte southland el mejor boxeo del mundo y las mejores artes marciales mixtas noviembre por space y